Ven, y yo voy Además de un TikTok Después de aquí me voy a ir a hacer un like en TikTok Que es Arroba Daniela CHC Vayan Tengo una segunda cuenta de Instagram Que también es Daniela CHC Bueno, en mi story siempre la comparto Y ya está el link para mi Oli Eso Hola, hola A todos los que se vienen sumando Acabo de hacer un TikTok con este Vestidito Para que lo vayan a ver a TikTok Digan que vienen desde acá Voy a ir a comentar, a responder a quienes digan que estuvieron en el Live de Instagram Y si quieren foto nueva En el Instagram, vayan No sé, convénzanme Y si Quieren que me inviten a ver el partido ¿Quién quiere ver el partido conmigo? Tengo una tele Gigante Que se siente como si uno estuviera en el estadio Aún no tengo mi pase de movilidad Espero tenerlo en octubre para ir a ver La selección Algún extranjero que se haya vacunado afuera Que ya tenga su pase de movilidad Que me pueda ayudar a ver cómo lo hizo Porque aún no puedo Aún no me lo soluciona Y en octubre yo quería ir al estadio Yo Chávez, ven Voy a pasar por ti Mi parte de abajo que le enseñe De a lonely Aquí en mi sala no le soy una niña buena Otro tema Uy Tengo que hacer un video Para que vayan a ver el video de mala 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 otra vez Un ángel vestido de diablo Soy un ángel vestida de diablo Mala Que opinan ustedes No hay día a esta niña buena A una muñeca Me gusta que aquí se puede reportar comentarios Oh my god Ya Entonces Les espero en mi OnlyFans Y ahora me voy a ir a hacer un live a TikTok Ok ¿Le gusta este pelo platinado? ¿Le gusta mi pelo natural que les mostré en la foto de mi story? Hoy Espero que ganemos hoy Por último empate con mis amigos colombianos Ok La parte de abajo de mi taje de baño Besos Chau 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 chau